Lo nuestro es mostrar el músculo ofensivo. Las cosas se han ido complicando para las inspiraciones universitarias que necesitan apretar el acelerador ante la fiera que no piensa permanecer con saldo negativo en la recta final del campeonato. Este domingo, Pumas contra León, 5.55 de la tarde. Y no te pierdas la liguilla a partir del 2 de mayo por el 5. Gracias.